Oscar Figuera, secretario general del Comité Central, electo en el 16 Congreso de noviembre del 2022. Nos corresponde por decisión del Buro Político ejercer la vocería de dicho organismo con relación a un conjunto de temas que en el transcurso del día de hoy hemos abordado y sobre los cuales expresamos la siguiente opinión. En primer lugar, pasamos a darle lectura a un comunicado del Buro Político del Comité Central del PSB 16 Congreso de noviembre del 2022 sobre las más recientes acciones represivas y violatorias de derechos constitucionales ejecutados por las cúpulas del gobierno Pesús. El comunicado es el siguiente. El Partido Comunista de Venezuela, PSB 16 Congreso, repudia las detenciones arbitrarias con graves vulneraciones de las garantías constitucionales cometidas en las últimas semanas por organismos de seguridad del Estado contra ciudadanos y ciudadanas que ejercen actividades públicas lícitas en oposición al gobierno venezolano, siendo uno de los casos más graves la desaparición forzada temporal perpetrada contra la activista Rocío Sanmiguel detenida junto a varios familiares sin que se le hubiera permitido comunicación inmediata con su abogado o abogada y sin que por varios días existiera información cierta de su sitio de reclusión y de su estado de salud contraviniendo lo establecido expresamente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 44, numeral 2. Más allá de las profundas diferencias ideológicas y políticas del PSB con la ciudadana mencionada, para las y los comunistas venezolanos es repudiable toda privación de libertad que vulnera las garantías constitucionales y legales que regulan el Estado de Derecho, prácticas históricamente enfrentadas por nuestro partido y que, como hemos denunciado, se vienen aplicando contra dirigentes sindicales y trabajadores en general por ejercer luchas laborales o denunciar hechos de corrupción. Tales son los casos, entre otros, de los sindicalistas siderúrgicos Leonardo Azúcar y Daniel Romero y el más reciente del dirigente sindical magisterial Víctor Venegas. Es por tales razones que expresamos también nuestro rechazo a la decisión del gobierno de Nicolás Maduro, anunciada a través de la Cancillería de suspender el funcionamiento en Venezuela de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y de expulsar del país a su personal, esgrimiendo argumentos manipuladores que carecen de lógica jurídica y política. Esa instancia de las Naciones Unidas da cuenta de denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por los estados y, por tanto, no le corresponde opinar o actuar ante supuestas o reales denuncias de conspiración contra el gobierno, las que sirven para justificar detenciones y amenazas contra todo aquel que cuestiona las políticas oficiales. Con el cierre en Venezuela de la mencionada Oficina Técnica de la OMU, especializada en derechos humanos, el gobierno nos dice que pretende actuar con total impunidad en su persistente vulneración de los derechos fundamentales del pueblo trabajador en general y de todo aquel o aquella que le cuestione su conducta contraria a los preceptos constitucionales. En tales condiciones, el PSV alerta que en medio de la actual agresiva escalada represiva y democrática, bajo el eslogan de una furia reaccionaria concebida por el gobierno para liquidar todo disenso a sus políticas antipopulares y su estilo autoritario de gestión, se utilizan todas las instituciones del Estado como instrumentos al servicio a la perpetuación en el poder de la actual élite gubernamental neoliberal y corrupta. En tal sentido, instamos al ciudadano fiscal general a hacer cumplir las garantías constitucionales y a no validar y amparar las continuas violaciones al Estado de derecho. Denunciamos que con el terror estatal, la cúpula del PSU pretende imponerle al país un proceso electoral con reducida participación popular y sin opciones reales de alternabilidad en el poder. Precisamente con ese objetivo fue judicializado el PSV para arrebatarle a su militancia el derecho a la participación electoral e impedirle al pueblo trabajador contar con una opción verdaderamente revolucionaria en los próximos comicios electorales. Ante la profundización del autoritarismo antidemocrático que afecta a todos los que no se hacen cómplices de un gobierno que ha traicionado al pueblo venezolano, llamamos a rechazar todas las violaciones a la Constitución y las leyes de la República, uniendo fuerzas obreras, campesinas y populares para derrotar a los dos factores causantes, ambos de la actual tragedia nacional, el del gobierno y el de la ultraderecha opositora. Buro político del Comité Central del PSV, 16 Congreso, noviembre del 2022. Por otro lado, el buro político también consideró las informaciones que recientemente se han hecho pública con relación a un supuesto acuerdo a nivel del llamado diálogo tripartito en el que se señala que han establecido los criterios y los mecanismos para elevar el salario y, por tanto, las pensiones de los trabajadores y las trabajadoras venezolanas. Al respecto, hemos considerado necesario rechazar la campaña que los factores que integran el foro tripartito, patronos privados y patronos públicos, unos representados por FEDECAMARA y otros representados por el gobierno, junto a una franja importante del sindicalerismo venezolano, que vienen lanzando mensajes manipuladores, mensajes dirigidos a crear falsas expectativas, falsas ilusiones sobre supuestos aumentos de salario, sobre los cuales por respecto a los cuales no han entregado ninguna información oficial, ninguna información cierta. Desde el PSB rechazamos esta campaña mediática que intenta desmovilizar las luchas de los trabajadores y las trabajadoras y, como ya señalamos, crear falsas expectativas, falsas ilusiones para permitir que el plan que está en desarrollo desde el gobierno y desde los patronos privados, con la complicidad del sindicalerismo venezolano, se imponga. ¿Cuál es ese plan? Continuar la bonificación del ingreso de las trabajadoras y los trabajadores. Continuar liquidando el salario con el argumento de que los trabajadores y las trabajadoras lo que necesitan hoy es un ingreso y que no importa lo que pase mañana con sus prestaciones sociales. No importa lo que pase a fin de año con sus aguinaldos y utilidades. No importa lo que suceda cuando cumplan cada año de servicio con sus vacaciones. Lo cual significa una política de deregulación y flexibilización de las relaciones de trabajo que en la práctica implica liquidar los derechos contenidos en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo para Trabajadores y Trabajadoras. Denunciamos este plan que está en desarrollo e instamos a los trabajadores y a las trabajadoras a profundizar el esfuerzo en la construcción de la más amplia unidad de acción de todos los trabajadores y las trabajadoras sin distingo de su condición ideológica, de su militancia política, de sus criterios religiosos, unidos en la condición de trabajadoras y trabajadores por los objetivos inmediatos del salario, de las pensiones, de las prestaciones sociales, de respeto al artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por ello es que seguimos levantando como consigna y como demanda la indexación del salario y de las pensiones. Exigimos salarios indexados, pensiones indexadas, discusión de las convenciones colectivas, respeto a la organización a la organización sindical, recuperación de las prestaciones sociales, de las vacaciones, aguinaldos y utilidades de las trabajadoras y en las tranquilas trabajadoras. Pueden contar con el Partido Comunista de Venezuela para seguir levantando las banderas de esta lucha que se ha convertido en las últimas en los últimos años en banderas fundamentales de la lucha de clase en Venezuela porque son conquistas que los patronos públicos y privados en el gobierno y en la oposición han venido liquidando y que fueron producto de luchas históricas de la clase obrera y del pueblo trabajador venezolano. Amplia unidad de acción obrera, campesina y popular para defender los derechos laborales, los derechos sociales del pueblo trabajador venezolano. Asimismo, el grupo político se pronunció rechazando el acto de piratería cometido por el gobierno norteamericano con la complicidad del gobierno argentino al robarse el avión de conviaza y llevárselo sin ningún tipo de base legal jurídica sino como un acto de robo descarado a otro bien a otro activo de la nación venezolana. Al condenar este acto del gobierno norteamericano el Partido Comunista ratifica su rechazo y su condena a toda forma de injerencia y de intervención extranjera en los asuntos de Venezuela y demanda la entrega de todos los activos existentes en el exterior los activos de la nación venezolana que están siendo usufructuados por sectores de la oposición o por gobiernos extranjeros que se han robado esos bienes del Estado venezolano. Por otro lado el Buró Político pasó revista a la situación presentada con un número de militantes del Partido Comunista de Venezuela que en estos años han sido asesinados como consecuencia de la respuesta reaccionaria de grupos mafiosos de patronos de terratenientes a los cuales hemos enfrentado en defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y lo hicimos en la oportunidad de considerar que el día de ayer 18 de febrero del 2024 se cumplieron nueve años del asesinato de nuestra querida camarada Juanita Tobar militante y dirigente del Partido Comunista de Venezuela en el Estado de Aragua específicamente en Maracay vocera del Consejo Comunal de su comunidad quien denunció en asamblea los actos de corrupción que algunos sectores venían ejecutando y en la noche hacia la madrugada del 18 de febrero del 2015 fue asesinada en su residencia ese asesinato sigue impune y el Partido Comunista continúa exigiendo justicia castigo a los asesinos materiales a los instigadores intelectuales y a los cómplices pero considerar el caso de la camarada Juanita Tobar también tuvimos en cuenta la desaparición del camarada Dixon Vergara en el Estado Táchira en la zona de San Antonio militante del Partido Comunista desaparecido y que hasta la fecha de hoy no ha habido ninguna información de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en relación a su situación y además de él los casos de los camaradas asesinados Oscar Rangel Luis Fajardo José Urbina Juan de Dios Hernández el amigo Javier Aldana y mucho antes que ellos el caso de un activista y dirigente campesino del Estado portuguesa el camarada Zanoja dirigente campesino asesinado ninguno de ellos ha sido objeto de las investigaciones suficientes que arrojen información sobre sus asesinos y mucho menos castigo seguimos desde el Partido Comunista exigiendo castigo a los asesinos y basta a la impunidad alto a la impunidad ciudadano fiscal general de la república es con usted es con usted además porque en algunos casos nos han señalado que si saben que sucede pero que no se atrevan a actuar porque hay compromisos de altos heraldas en algunas partes o de mafias muy peligrosas a las que parece que ustedes les tienen temor están allí para hacer cumplir la constitución y las leyes cumplanla cumplan así mismo el buro político conoció el día de hoy y evaluó la sentencia 061 de la expediente 231277 de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia donde declara improponible en derecho la solicitud de revocatoria de la sentencia 1160 que ordenó el asalto al partido comunista que autorizó el despojo de la personalidad jurídica del partido comunista para entregarse a un grupo de mercenarios por mandato de la cúpula del gobierno de Jesús de nuevo un alto adicional al que se ha venido cometiendo en la relación de los derechos del genuino partido comunista de Venezuela se produjo el despojo de febrero ha estado perseguido de la sentencia ya hace un poco más de seis meses el 10 de agosto del 2023 en la que cometen este fraude legal en contra del presidente y tenemos que aprovechar la oportunidad para señalar que hemos realizado siete solicitudes ante la sala o institucional requiriéndose los entregos la sentencia certificada y el expediente certificado y a la fecha no hemos recibido una respuesta positiva de un derecho que establece la constitución en la propia sentencia en el 160 en esta oportunidad la sala constitucional de nuevo también lo hizo anteriormente no tuvo en cuenta los alegatos que presentamos solicitando la revocatoria de esa sentencia 1160 solicitud que hicimos a partir de una sentencia de la propia sala constitucional que crea jurisprudencia que convierte en ley lo que decidió la sala constitucional donde la sala no haga abundancia con el término de sala revoca una sentencia y da pie entonces para que nosotros también actuemos en la misma dirección en esta sentencia 061 de la sala constitucional no hacen referencia a la sentencia que crea la jurisprudencia que nosotros alegamos o sea la sala constitucional omita una fuente de derecho para irse con unos argumentos que no tienen nada que ver con el petitorio que presentamos ante ella que luego podríamos afirmar que hay un fraude procesal que hay una violación de derechos del Partido Comunista de Venezuela la jurisprudencia a la que hacemos alusión es del magistrado Antonio García García de la sentencia del 8 de agosto del 2003 el pediente número 02 17 02 para que quien quiera verificar lo que estamos señalando de que en esa sentencia la sala constitucional revocó una decisión que había adoptado nosotros estamos apelando al mismo principio establecido del mismo criterio establecido en dicha norte queremos señalar que vamos a continuar con las acciones legales y también con las iniciativas de carácter político e institucional para continuar defendiendo el derecho de la militancia del Partido Comunista de Venezuela a que se anule a que se revoque esa híbrida sentencia 1160 y la militancia genuina la militancia verdadera del Partido Comunista de nuevo puede apuntar con la personal personalidad jurídica del PSB que es una conquista histórica de la militancia comunista venezolana de igual manera el buro político hizo una rápida referencia al tema planteado por la Asamblea Nacional y su presidente diputado Jorge Rodríguez en cuanto a que muy rápidamente contaría el pueblo venezolano con un cronograma electoral y convocaron a un diálogo a una consulta y al respecto desde el Partido Comunista queremos señalar primero que no nos prestamos para esa maniobra porque desde un primer momento consideramos que era un nuevo acto de las cúpulas gobernantes y del pacto de élites para maniobrar e imponerle al pueblo venezolano decisiones muchas de las cuales están en contravía de lo que establece la constitución de la República Bolivariana de Venezuela es todo un manejo para manipular conciencia y para hacer cosas como las que están señalando ahorita y es supuestamente la intención de financiar las campañas electorales esto es un planteamiento que el Partido Comunista ha venido haciendo por cuanto hemos demostrado en la práctica que el Partido de Gobierno utiliza los bienes del Estado para sus campañas electorales y los partidos de oposición que tienen el apoyo de fuerzas extranjeras o de sectores capitalistas patronales reciben dinero de ellos para sus campañas pero las organizaciones que expresamos interés de los trabajadores y las trabajadoras no entonces hay una total injusticia y disparidad en el desarrollo y posibilidades de las campañas electorales pero no solo no solo por eso sino porque también sectores vinculados al narcotráfico al contrabando financian campañas y colocan candidatos entonces sí nosotros hemos estado defendiendo ese planteamiento sin embargo el día de hoy tenemos que hacer un alerta nacional todo indica que este anuncio que hizo el diputado Jorge Rodríguez tiene que ver con el financiamiento de partidos políticos para comprar candidaturas o sea a lo que a él no le interesa dividir a las fuerzas que se le oponen y en consecuencia todo indica que está en una línea de ofrecer dinero para que haya más candidatos en todo caso si se acuerda financiar las campañas electorales aún en esas condiciones sería un paso que serviría como un precedente para las organizaciones políticas en general pero alertamos que no es un gesto democrático de justicia de equidad que se adopta en el gobierno sino una maniobra dirigida a la proliferación de candidatos y candidatas porque cada uno que es uno o cada una que es una tendrá un ofrecimiento de recursos desde alguna distancia del estado venezolano no hay dinero para cubrir el salario de los trabajadores y las trabajadoras para recuperar las prestaciones sociales para que de verdad hayan salarios suficientes como lo establece el artículo 91 de la constitución nacional pero si hay dinero para todas las maniobras que el alto gobierno se están haciendo para intentar mantener el control de la paráquita eso hay que derrotarlo con la participación eso hay que derrotarlo con la organización eso hay que derrotarlo con la movilización eso hay que derrotarlo con la construcción de un poderoso movimiento capaz de decir a las dos cúpulas responsables del desastre nacional a los sectores burgueses que están en el gobierno y a los sectores burgueses que están en la oposición de decirles aquí los trabajadores y las trabajadoras el movimiento popular hemos logrado conconstruir una opción capaz de enfrentar a estas dos cúpulas reaccionarias neoliberales que expresan los intereses tanto en el gobierno como en la oposición del capital decirles ustedes serán derrotadas por la fuerza organizada del pueblo trabajador de los amplios sectores auténticamente democráticos y patriotas antiimperialistas del pueblo nacional por otro lado también el juró político evaluó la situación internacional los diversos escenarios y constató que continúa el genocidio criminal el crimen fascista del estado sionista terrorista de Israel contra el pueblo de Palestina que diariamente son asesinadas y asesinados niñas niños mujeres inocentes en forma criminal que siguen masacrando al pueblo calestino desde el partido comunista de Venezuela nos hacemos parte de las iniciativas que a nivel nacional e internacional se están desarrollando y se continuarán ejecutando en solidaridad con el pueblo palestino desde el encuentro nacional en defensa de los derechos del pueblo está planteada una pronta iniciativa a nivel de diversas regiones del país también organizaciones vinculadas al partido comunista vienen promoviendo una jornada nacional de solidaridad y de condena al genocidio contra el pueblo palestino saludamos iniciativas como la del gobierno de la república federativa de brasil que recientemente retiró su embajador de israel y obviamente ya nos hemos solidarizado con la acción del gobierno sudafricano a nivel internacional demandando acciones para parar el genocidio alto a la masacre sionista contra el pueblo palestino por último queremos recordar que recientemente el 17 de febrero se cumplieron 76 años de la fundación de tribuna popular el vocero del comité central del partido comunista de venezuela e instrumento de lucha de la clase trabajadora venezolana del campesinado y de los sectores populares frente a las injusticias y frente a la dominación del capital tribuna sigue viva tribuna sigue activa tribuna sigue cumpliendo ahora con una directora como ves la camarada en realidad sigue cumpliendo su función y su papel de instrumento al servicio de la lucha ideológica de la lucha política de la organización y la movilización de los trabajadores y del pueblo de las trabajadoras y del pueblo en defensa de sus derechos que viva tribuna popular tribuna tribuna tribuna